de la ciudad de la ciudad de del Museo Nacional de Arte y también Francisco Torres, quien es consejero del Festival Abierto Mexicano de Diseño. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Cuéntenos, pues ya va a ser otra vez el Abierto Mexicano de Diseño, un evento que pues ya es un referente a nivel regional e incluso internacional que muestra lo mejor del diseño y bueno, cuéntenos qué va a haber en el MUNAL en esta ocasión. El MUNAL es la sede de Mobiliario Objeto. Tendremos ahí 24 proyectos presentados, algunos de hecho hechos de forma inédita para el museo, por ejemplo, una escultura lúdica, interactiva que va a estar en el Patio de los Leones y otra también que va a estar en el vestíbulo principal, que es un espejo que va a generar unas, digamos, una cierta interacción también con el público y con el museo. Rebeca, ¿cómo es que ustedes se coordinan año con año para albergar el Abierto Mexicano de Diseño? Bueno, de hecho, el Abierto lleva seis años, nosotros es la quinta ocasión en la que somos sede y pues el acercamiento fue como que bastante natural, orgánico, llegaron, nos conocimos y pensamos que es importante vincular a otros festivales, a otras instituciones culturales también con el museo y tener también como que un mayor, otro tipo de público o mayor amplitud, que no nada más se trate de mostrar el arte o la colección que tengamos, sino que también abrirnos a disciplinas como el diseño. Además, el Abierto Mexicano de Diseño, o sea, no solo es diseño industrial, es textiles, es diseño gráfico, o sea, tienen muchísimo que ofrecer y empezamos poquito a poco, empezamos como con tres exposiciones la primera vez y ahora ya estamos en 24, entonces se ha crecido mucho. Vayamos un pasito atrás para explicarle a todos los televidentes que nos están viendo qué es el Abierto Mexicano de Diseño, de dónde viene y pues la evolución que ha tenido en estas seis ediciones, ¿no? Sí, el festival es una fiesta del diseño, celebra el diseño en todas las disciplinas, tenemos un pabellón de moda, un pabellón de mobiliario de objeto neumunal, un pabellón académico, un pabellón de arquitectura, otro de comunicación visual, entonces todas las disciplinas están representadas. Cada año tenemos más o menos entre 150 y 200 eventos, este año tenemos 196 eventos en todo el centro histórico, en la zona Alameda, por ejemplo, tenemos también espacio público con instalaciones, ¿no? Para que el Abierto tenga un acceso, digamos, al mayor número de público, ¿no? Entonces, sí, vamos en la sexta edición, ya es esa cita anual en octubre, en la próxima semana, a partir del miércoles hasta el domingo 14. Muy bien. Rebeca, cuéntanos un poco más, ¿cómo ha sido esta evolución de la integración del Abierto en el MUNAL? Nos decimos que empezaron con seis exposiciones, ahora están en 24. Ustedes siempre se preocupan por integrar nuevas experiencias al MUNAL. ¿Cómo es que lo han logrado en el caso del Abierto? El caso del Abierto es muy singular porque empezamos a usar espacios que no se usaban con anterioridad, o sea, hay muchas partes del museo que como que solo tienen una función y siempre se mantenía esa función, y entonces empezamos a ver que podemos intervenirlas con ayuda del Abierto, por ejemplo, las escaleras, el patio que generalmente solo es como para eventos, también puede tener instalaciones. Que es lo que nos contaba Francisco, que ahora hay objetos diseñados en exclusiva para el MUNAL. Sí, ahora es como, ahora justo está la curadoría de la que él está a cargo, que ya conociendo muy bien estos espacios y espacios alternos que ni siquiera se abren normalmente al público, así algunas salas pequeñas que la gente no suele conocer, ahora en octubre se abren para el Abierto, y ya que el festival y nosotros pues tenemos este vínculo como tan fuerte, ya específicamente saben que va bien, que coincide con el MUNAL o que puede contrastar también con nuestra arquitectura, con nuestros, pues con nuestros espacios, entonces queda lindísimo. Finalmente el edificio del Museo Nacional de Arte, que está ahí en Tacuba 8, como se llama nuestra sección, es una fuente inagotable de inspiración, ¿no? Cuéntanos un poco Francisco, cómo se integró esta exposición de 24 piezas en esta ocasión ahí en el MUNAL, a quienes escogieron, por qué, cómo, etcétera. El MUNAL es una de las sedes, digamos, las más importantes para el festival, ¿no? Es, le da la identidad al festival, hay muchos festivales en el mundo de diseño, y yo creo que el Abierto Mexicano de Diseño tiene una identidad propia por convivir justamente en un espacio tan cultural, tan fuerte, que en realidad el público cuando viene a ver los eventos tiene dos, digamos, yo digo, dos cargas culturales, ¿no? La contemporánea con el abierto que está ahí cinco días, pero también descubre, digamos, tenemos varios públicos, ¿no? El que viene especializado del diseño, pero también el público que viene al MUNAL, entonces ahí convivimos juntos durante cinco días, y yo creo que es una convivencia que es muy exitosa, durante el Abierto creo que hay hasta números de visitantes que se incrementan, y pues la curadoría que se hizo ahí es una curadoría de la mano con el, pues con Rebeca, con el MUNAL, el Abierto siempre tiene como ese diálogo, ¿no? O sea, no estamos, digamos, poniendo elementos que no tienen que ver, siempre hay como una mucha lógica y hacer sentido, ¿no? Hasta justamente desarrollar propuestas específicas para un espacio dentro del MUNAL. Claro. Precisamente, pues me gustaría que me platicaran un poco más acerca de esta edición del Abierto, ¿no? ¿Qué vamos a poder ver? Un poco más sobre las sedes, además del MUNAL, y por supuesto, pues que nos platiquen sobre qué diseñadores vamos a poder ver en el MUNAL y cómo han convivido con este increíble recinto que alberga muchas expresiones artísticas, lo hemos aquí platicado cada 15 días, no solo su colección permanente, sino que todo el tiempo están buscando innovar. Si les parece bien, vamos a hacer una breve pausa y regresando platicamos un poco más acerca de esto. Estamos en Interfaz, les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales, IEDMX, en Facebook, Twitter, Instagram, también en Medium, y pues no se vayan, estamos platicando en Tacuba 8 del Museo Nacional de Arte. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz, estamos en nuestra sección, nuestra gustada sección Tacuba 8, cada 15 días, los miércoles, en donde el Museo Nacional de Arte viene a platicarnos sobre sus distintas exposiciones, actividades, talleres, y por supuesto sobre la colección permanente que tiene el MUNAL, las actualizaciones que le van haciendo. En esta ocasión estamos platicando sobre el Abierto Mexicano de Diseño, que está por inaugurarse el próximo 10 de octubre. Está aquí con nosotros Rebeca Richter, coordinadora de Difusión y Relaciones Públicas del MUNAL, y Francisco Torres, quien es consejero del Festival Abierto Mexicano de Diseño. Y estábamos platicando antes del corte sobre pues esta edición del Abierto, que cada año lo hacen con un tema, esta es su sexta edición, ¿cuál es el tema de este año y por qué? El tema de este año es localidad, la razón es que México es capital mundial de diseño, la Ciudad de México fue nombrada, tiene ese nombramiento, y el Abierto es parte de la agenda local. ¿Que este nombramiento, perdón, solo dura un año o cuánto? Dura un año, es cada dos años, hace dos años fue en Taipei, ahora es en México, es una bienal, y pues nos tocó a México, entonces el Abierto es parte de la agenda local, y decidimos de tomar esta palabra localidad como tema del Abierto. Es una palabra que me gusta mucho porque hay un juego de palabras en localidad, local y calidad, y lo que hicimos como, pues digamos, con ese tema es convocar, el Abierto es una plataforma abierta que convoca bajo esa temática, proyectos de no solamente la Ciudad de México, sino también de todo el país, el Abierto es un festival a nivel nacional. Cuéntanos un poco acerca precisamente de cuáles son las diferentes actividades que se llevarán a cabo, no solo en la ciudad, sino en el resto del país. Bueno, sucede aquí en el centro histórico, pero sí es un festival que tiene, normalmente cada año hay un 25% de eventos que vienen de otros horizontes, ¿no? De la Ciudad de México, digo, vienen de Monterrey, de Puebla, de Querétaro, y de otros estados, ciudades y pueblos de México. Este año rompemos récord porque tenemos un 35% de eventos que vienen, que se inscribieron al Abierto, que vienen de todo el país. Ok. Rebeca, cuéntanos un poco cómo ha sido su vinculación con el Abierto desde el principio, cómo es que se acercaron al MUNAL y por qué es relevante para ustedes también albergar este tipo de eventos. Pues en un inicio se acercaron, fue como que una cosa un poco mutua, ¿no? O sea, había interés por también involucrar a lo que estuviese sucediendo en el centro, o sea, también meter a la comunidad dentro del MUNAL y pues este es uno de los festivales más importantes que justo tienen, que justo tienen su cabida en el centro histórico, entonces no podíamos no ser parte, ¿no? De este festival. Y bueno, pues fue una, ha sido una relación, la verdad, como muy, muy buena con, que hemos sacado mucho provecho ambos, que, que también, que no solo han sido exposiciones, o sea, en muchas otras ediciones hemos tenido también conferencias en el MUNAL, con temas de diseño, de ciudad, de arte, durante el festival. Han habido, inclusive, algunos como expositores que están, que están ahí presentes y que dan como alguna visita guiada o una explicación de sus, de sus diseños. Y además, hemos sido muy afortunados porque el Abierto también nos ha dejado mobiliario, por ejemplo. O sea, nos han donado unos diseños maravillosos para el vestíbulo, el piso de nuestros talleres, o sea, se queda la marca durante todo el año y la vida ahí en el museo, entonces. Bueno, que esta sinergia y simbiosis, pues es fantástica. Francisco, cuéntanos un poco más, nos decías que este año tienen un pabellón dedicado a la educación. Platícanos sobre esto, de dónde surge esta idea y cómo va a funcionar. Tenemos un pabellón académico que está en el Franz Mayer. Es un pabellón que tiene ocho universidades este año. Están ahí exponiendo proyectos destacados desde estudiantes, pero tenemos también un foro universitario en ese mismo museo, que es el Viernes 12. Sí. ¿Y por qué es importante? Porque es importante para nosotros transmitir conocimiento. Entonces, uno, tener las universidades, tener el público, que son los estudiantes, que es un gran público del Abierto, y también transmitir ese conocimiento. Por eso tenemos ese foro universitario el Viernes 12, donde todas las universidades presentes van a hacer unas pláticas compartiéndonos su conocimiento con el público en general. Entonces, ¿cómo es que ustedes integran a los distintos diseñadores en las actividades del Abierto y, en este caso, a las otras instituciones como universidades y también los museos, las sedes, etcétera? ¿Cómo es este proceso? El Abierto Mexicano de Diseño, pues creo que explica muy bien por su nombre lo que es. Es un festival abierto, es una plataforma abierta, es decir, que hacemos como una convocatoria abierta donde cualquier estudiante, diseñador, escuela o mismo marca puede presentarse en el Abierto, mostrar lo mejor, digamos, o lo último de lo que sucedió en el último año. Y esto es un festival solamente inclusivo, democrático, donde cualquier creativo puede presentar su trabajo. Entonces, hacemos esa convocatoria abierta este año con esta temática, localidad, y todo el mundo se puede presentar. Recibimos más o menos unos 300 entradas, este año tenemos 200 proyectos seleccionados. Así tenemos criterios que a veces son como criterios que tienen afines al diseño y a veces también hay como nada más la disponibilidad de los espacios que tenemos. No podemos aceptar a todo el mundo desafortunadamente, pero es un festival bastante inclusivo. Pues nada más nos queda que nos digan cómo se puede involucrar la gente, tanto el público en general, como los que tengan una especialización o un gusto especial por el diseño. Primero, en el caso del MUNAL, ¿cómo pueden asistir a estas actividades? ¿En qué horarios? ¿Con qué especificaciones, Rebeca? Pues en el caso del MUNAL es el horario de museo, o sea, de 10 a 6 de la tarde, y va a estar de miércoles, miércoles 10 de octubre al domingo 14. Entonces, simplemente llegar al museo y van a ver, desde el vestíbulo van a ver ya que hay una intervención ahí bastante interesante. ¿Es una de las exposiciones de paga o se puede entrar gratuito? La entrada es gratuita el domingo y la entrada general al museo es la de siempre. Ah, ok. Tenemos dos herramientas para poder como navegar en el abierto. Una es la guía, es un catálogo donde están todos los eventos ahí por sede, con los horarios, con todas las especificaciones. Y tenemos un mapa también, donde están ahí, en el mapa, todos el recorrido, que en general está alrededor de la Alameda Central, ¿no? Es bastante, digamos, orgánico y fluido. Y podemos, bueno, esa guía va a estar imprenta, se va a estar disponible en las sedes a partir del 10, ¿no? El mismo día que se abre el abierto. Pero la pueden descargar en internet, en la página web del abierto, y hay una versión digital que ya se puede descargar a partir de ahora, entonces ya pueden ahí. ¿Cuál es la página del abierto? Es abiertodediceno.mx Perfecto, está ahí en pantalla, así que pues no queda más que consulten esta guía, este mapa, armen su recorrido del diseño, y pues visiten el MUNAL y el resto de las actividades del Abierto Mexicano de Diseño. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en 15 días. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas. No se vayan, esto es Interfaz.